Música 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 ¡Maja! 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 ¡Vamonos, refugio! Famigas ¡M mm! Pico, 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 pico Pico, 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 pico Pico, 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 pico Pico, 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 pico Pico, 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 pico Juan José Muñoz se llama un hombre muy carrerero Con una llegó a señores le pagaron un dinero Con ella les ha ganado a caballos muy ligeros Por allá en el pueblo de Atil le pusieron las orallas Hoy su dueño ha arrepentido, él ha querido comprarla Porque ha visto que ha ganado cada que van a jugarla Le ganó al 77 y a una hija del banco negro Al Albur y al Corongo y otros que ahora no me acuerdo Si la quieren percorrer tienen que traer dinero Vámonos de paso mi compa El manón es el mainate y el